No, no, nos pagaron un porcentaje, no el que se había quedado, así que nada, simplemente... ¿Cuánto les pagaron Riqui? No sabría decirte el porcentaje que tendría que sacarlo bien, pero no es el que se había quedado, ¿no? ¿No les han completado un sueldo? Todavía, todavía no han completado un sueldo. ¿No te deja esto Riqui? Muy triste, muy triste porque se nos dice una cosa y no nos cumplen, entonces quedamos tristes nosotros porque todo el tiempo hemos puesto el pecho, como ustedes saben. Quiero agradecer a la hinchada que siempre estuvo con nosotros apoyándonos y bueno, esperemos que esta situación del club se pueda solucionar. ¿Cuál es el panorama? ¿Hay ganas de seguir en Mr. Man, Riqui? No, la verdad que se nos ha mentido mucho, ¿no? Se nos ha mentido mucho, nadie se acercó para decir, vamos a llegar a un acuerdo o algo, así que esperemos a ver qué pasa. ¿Tienes aún contrato, no? Hasta el próximo año, Riqui. Tengo un año más de contrato. ¿Lo vas a respetar? ¿Hay ganas de quedarte, de continuar? Como te digo, no, yo he entregado todo al máximo hasta el último partido y ya veremos luego. ¿Cuántos meses se te deben, Riqui? Bueno, son 11 meses lo que se me deben y más prima, entonces es mucho, ¿no? Como te digo, nadie se ha acercado a querer llegar a un acuerdo, nosotros siempre estuvimos predispuestos a todo, pero bueno, lamentablemente nadie se acercó. ¿Hay ofertas, Riqui? Se habla de Santa Cruz. Sin duda, sin duda, ¿no? Creo que en lo profesional necesito seguir creciendo, necesito también darle un sustento a mi familia. Creo que esto fue algo insostenible, pero por respeto, por cariño a la institución nos hemos quedado hasta el final. ¿Qué tiene que pasar para que te quedes, Riqui? No, creo que es algo, como te digo, no, tendrían que venir a hablar con mi persona, a tratar de solucionar, pero nadie se acercó y no creo que lo hagan ahora. ¿Hay una posible demanda, tal vez, en que no se puede solucionar en los meses que te deben, Riqui, en ese sentido? Creo que es lo más correcto, pero no, es lo que toca, como te digo, si no llevan ni un acuerdo, es lo que me toca hacer, ¿no? Como todos los futbolistas que es lo que hacen, ¿no? ¿No han cansado de esta situación, cansado? La verdad, como te digo, triste, un poco dolido, porque nosotros siempre estuvimos predispuestos a todas las situaciones, ¿no? Se nos pagó porcentajes, estuvimos ahí, seguimos entrenando, seguimos metiendo, nos decían una cosa, no nos cumplían, entonces, lo que siempre le mintieron fueron a nosotros los jugadores que pusimos el pecho. ¿Hablaron ya con favor, Riqui? No, no, la verdad que no, nada, como te digo, no, por respeto a la institución, todo, esperemos a que acabe el torneo y luego veremos qué decisión tomar. Se quedan sin Sudamericana, ¿cómo evalúas esto? ¿Qué pasó para que Vista mantenga esta campaña? No, sin duda, no anduvimos muy bien en lo futbolístico, eso nadie lo va a negar, creo que afecta mucho esta situación en la que estamos, porque, como te digo, detrás de nosotros hay familia, no es un mes, no es dos meses lo que se nos debe, son muchos a la mayoría, porque son pocos los que han llegado a este torneo, entonces, también se les debe, creo que es algo insostenible, como te digo, ¿no? Nosotros seguimos, decidimos meterle hasta el final, nuestro objetivo era conseguir una copa, no se dio, lamentablemente, pero tampoco queríamos perder la categoría, ¿no? Entonces, estábamos, como te digo, luchando hasta el final, y bueno, ahora, nada, esperar lo que se decía. ¿Es difícil vivir sin sueldo, o sea, 11 meses en la tarde? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, muchas veces la gente no entiende, sí, nos dice que amamos por amor, nosotros amamos esta profesión, y creo que lo hemos demostrado el día a día, entrenando, esperemos que la gente pueda entender, y la verdad de corazón deseo que el club pueda salir de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!